Al momento nosotros nos encontramos con la unidad operativa, tenemos diferentes actividades que estamos ejecutando, estamos realizando campañas de esterilización en los diferentes barrios urbanos y rurales de acá del Cantón Salcedo, esa es una disposición del señor alcalde del Máster William Naranjo, ha dispuesto que nos extendamos a las personas de bajos recursos que tienen perritos pero que no tienen las posibilidades económicas para poder acceder a una esterilización en un centro privado. Estamos trabajando de manera permanente, coordinando con los presidentes de los barrios, tienen que acercarse a la dirección de servicios públicos, realizar la respectiva solicitud, indicando que quieren o necesitan el apoyo de las esterilizaciones sociales, nosotros programamos la fecha, les informamos y el equipo técnico, el equipo médico se dirige a cada uno de los barrios, llevan todos los implementos, ellos son muy expertos en armar un quirófano en un área donde tenga electricidad, que sea un área cerrada, llevan todos los equipos y eso facilita que nosotros podamos actuar y esterilizar mayor cantidad de animalitos. Acá en el Cantón Salcedo al momento tenemos monitoreado todos los sectores, ustedes visitaron acá y pudieron verificar que existe más cachorritos que perros adultos en lo que son animales que están aquí albergados temporalmente. Estos perritos son rescatados gracias a denuncias de moradores que ellos verifican que se encuentran viviendo estos perritos en terrenos baldíos o a su vez que hay propietarios que no los están manteniendo ni teniendo de una forma adecuada. Hemos venido trabajando desde el año 2018 donde que este proyecto arrancó, esterilizando mil animales, hemos venido trabajando en escuelas socializando el manejo responsable de las mascotas, hemos realizado en esta administración las campañas de adopción masivas, estamos ahora realizando las jornadas, jornadas de esterilización que le realizamos todos los días, todas las semanas y de esta manera estamos bajando éticamente la población canina tanto de las, tanto de la ciudad como de los sitios rurales. Como pueden observar hoy tenemos 26 cachorros que están desparasitados, están en observación, tenemos 13 animales adultos de los cuales ya estamos esterilizando porque hay gente que ya nos ha llamado y que quieren adoptar a las perritas, entonces estamos esterilizando para poderles entregar de esa manera y poder bajar la población en nuestro querido canto. Recordando, recordando que la constitución de la república nos dice que nosotros tenemos que mantener estable la población canina, mas no es radical. como ustedes lo ven, el albergue posee una máquina de anestesia inhalada, un monitor de signos vitales, el talento humano que va a garantizar la estabilidad del paciente cuando ingresa acá. Nosotros, el proceso operativo es que ingrese, los observamos, los desparasitamos, los recuperamos física y fisiológicamente para que los animalitos puedan ingresar a la cirugía. Esa es la manera que estamos trabajando nosotros aquí. Tenemos las medicinas, tenemos el alimento, también agradecer a la ciudadanía que también nos viene y nos dona también alimento. De esa manera estamos trabajando, como les digo, de una manera responsable, de una manera ética, como lo digo yo, manteniendo estable la población canina en el cantón.